Estoy súper entusiasmado. Como ya saben, soy el Pastor Grant. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el trimestre número 3 del 2018. Invité a los otros hermanos para hablar de esta escuela sabática y ya me están esperando en el primer piso. Así que vamos con Jody y Jason e inicimos la conversación. Gracias. Pass Kirk, Pass Jason. ¿Cómo estás? Muy bien. Terminando las notas en el tablero. ¿Estamos listos para empezar? Sí, por supuesto. Vamos a la obra. Pass Kirk, Pass Jody. Gusto en verte. Fuerte estrechón de manos. ¿Listos? Tercer trimestre. Sí, tercer trimestre del 2018. Pasamos de el rescate y la restauración a qué. Los primeros dos trimestres hablamos de Cristo como Salvador. Y ahora vamos a pasar a Cristo como Señor. En Cristo como Salvador pensamos en la transformación como un proceso, la santificación. Cristo nos acepta en donde nos encontremos, pero nos ama demasiado como para dejarnos allí. Así que su intención es transformarnos a su naturaleza divina y Él nos da la responsabilidad a nosotros de despojarnos de la antigua naturaleza, la vieja criatura. Entonces eso tiene que ver con el aspecto de transformando. Pero ¿qué hay del aspecto de reformando? El título de la escuela es Reformando y Transformando. Y como dijo Jody, vamos a pasar de Cristo como Salvador a Cristo como Señor. Hay un verso en Mateo, antes de que Cristo dé la gran comisión, que todos conocemos muy bien, dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas palabras establecen nuestro discipulado, establecen el señorío de Cristo. Si Cristo realmente es Señor del cielo y la tierra, si todo está bajo su autoridad, eso significa que cada faceta de nuestra vida está bajo su autoridad. Y Él continúa diciendo, Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que vamos a ver en esta escuela la manera en que Cristo como Salvador realmente impacta el aspecto práctico de nuestro vivir. Nuestra obediencia a Él, nuestro avance como discípulos del Señor. Creo que el reto de esto, y creo que no exageramos, ¿cierto Jody? Al decir que esta es la escuela sabática que más nos ha costado escribir. Así es, en cuanto a las escuelas, quizás invertimos tanto tiempo en esta como el que invertimos en las dos anteriores juntas. Así que sí fue un gran reto, un gran desafío. Pero parte del reto fue proveer material con el que la gente se pudiera conectar y que fuera práctico para todos. Creo que lo logramos. Lo difícil no fue escribir el material, sino más bien qué material no incluir. Jason tenía muchas ideas, yo tenía muchas ideas, pero teníamos la limitación de tener que expresarlas con tan solo 500 palabras. Tuvimos largas conversaciones y gran dificultad al tomar varias decisiones, pero creo que nos funcionó bien. Los desafíos que enfrentamos, el reto para nosotros dos y para quienes estudian estas lecciones, es que el enfoque que le damos en la escuela al tema de Cristo como Señor se hace como una especie de contraste con las diferentes cosmovisiones. Los ídolos de este mundo, que no solo existen, sino que compiten por nuestra lealtad, compiten arduamente para obtener el Señorío. Un verso que debemos tener en mente a lo largo de toda esta serie y que lo mencionamos en la introducción es Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por un lado tenemos un mundo que nos quiere conformar a Él y que no es imparcial. Y ahí es donde encaja la palabra reformando en el título de la serie. Queremos analizar nuestras propias vidas para ver qué necesita ser reformado, cómo nos ha conformado el mundo a Él. Después de eso viene la transformación de la mente. Es interesante cómo Pablo conecta esto con la mente. En otras palabras, quiere que reformemos y transformemos nuestros pensamientos y mentes porque se van a notar en nuestras acciones que vivimos de acuerdo a lo que creemos y pensamos. Toda esta idea de la transformación de la mente, debemos reconocer que el origen de las palabras reformando y transformando es la palabra formar. Todo esto tiene realmente que ver con la formación y cómo debemos probar, examinar y observar lo que el mundo nos ofrece y estar conscientes de todo ello. Y luego tenemos que ver cuál es la cosmovisión bíblica de Cristo como Señor, cómo encarar esas cosmovisiones idólatras. Así que tenemos conceptos importantes que vamos a abordar. Habrán palabras que muchos desconocerán, pero incluimos un glosario de términos al final de la escuela. En las lecciones sobre el existencialismo, el racionalismo, el taoísmo, allí animamos a los maestros a que vayan al glosario de términos, busquen esos términos, tengan una idea clara de ellos, batallen con las ideas como Jode y yo lo hicimos. Aunque no somos expertos en la materia, pensamos que las cosmovisiones son lo bastante importantes como para que batallemos con ellas juntos, asegurarnos de que nuestras mentes no han sido conformadas a este mundo, sino que transformadas. Otro verso clave que queremos tener en mente es Segunda Carta a los Corintios 10.5. Otro verso conocido. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que había sido conformada al mundo del cual eran parte en Corinto. Les dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego les dice y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que eso es lo que realmente queremos hacer. Queremos evaluar todos estos pensamientos y cosmovisiones. Y queremos ver dónde está el ídolo en cada cosmovisión. Y queremos tener mentes transformadas. No sólo para vivir de una manera diferente, sino para poder enfrentarnos a estas cosmovisiones y ser persuasivos y cambiar las mentes y los corazones de la gente para que sirvan a Dios. Dijiste gente, pero estás hablando de los hermanos, ¿cierto? Reformándonos y transformándonos a nosotros como hermanos. Lo interesante que dijiste sobre la palabra formar, como parte de ambas palabras en el título, que se trata de la formación. ¿Por qué escoger hablar de la formación desde la perspectiva de la filosofía? Desde los puntos de vista del mundo versus los puntos de vista de la Biblia. ¿Es esa la mejor manera de hacerlo? ¿Usando esos puntos de vista? ¿No sería mejor utilizar algo más como ser conformados a la imagen de Cristo y otros conceptos que ya manejamos? Creo que vamos a cubrir ese aspecto. Vamos a hablar de la idea de ser conformados a la imagen de Cristo. Pero pienso que Jody y yo, cuando estábamos decidiendo el ángulo, mientras que todo esto está basado en la escritura, porque la escritura lidia con todas estas cosmovisiones y todos estos dioses falsos que quieren tomar el lugar de Cristo. En nuestro mundo y cultura reconocemos los grandes retos y desafíos. Que debemos estar conscientes de lo que sucede en nuestra sociedad y cómo impacta a nuestros hijos, matrimonios, iglesias. Pienso que tomamos el sendero más difícil, pero también creo que vale la pena. Es más útil, es lo que estás diciendo. Porque son cosas con las que normalmente lidiamos a diario en nuestras vidas. Encendemos la televisión y vemos, estamos viendo el mundo. ¿Hay algún fluir en estas lecciones? Antes de que hablemos de cada lección en particular. ¿Hay alguna arquitectura detrás de estas lecciones? ¿Provee en las primeras dos lecciones el fundamento para el resto de la escuela? ¿Hemos hablado de los ídolos que nos lanzan sus anzuelos? Esas cosmovisiones de las que estamos hablando son cosas que compiten por el Señorío de Cristo. Eso lo presentamos en la primera lección. En la lección número dos, veremos el secularismo, que es como el paraguas que cobija a las demás cosmovisiones. Así que las primeras dos lecciones presentan una reseña de toda la escuela del tercer trimestre. O sea que todas las otras cosmovisiones que vamos a examinar van a coincidir en que son seculares. ¿Vamos a ver lo sacro y lo secular, más o menos? Así es. Van a notar que el formato de las lecciones es de una cosa a la otra. Desde lo mundano, la filosofía de esta era, la cosmovisión de esta era, hacia la cosmovisión bíblica de Cristo como Señor. Así que cada lección va a interactuar con esta progresión de verdaderamente examinar ese ídolo, entender ese ídolo, ver cómo ha influenciado nuestra cultura, nuestra vida y la necesidad que tenemos de movernos hacia una cosmovisión más bíblica. Quiero alentar a los maestros de Escuela Sabática especialmente durante este trimestre a utilizar la guía del maestro porque son conceptos bien amplios y estamos tratando de relacionar ambos, el fundamento bíblico y la cosmovisión, además de reconocer que son temas existentes en la sociedad de hoy en día. Pienso que si podemos establecer los dos lados, el fundamento bíblico del Señoría de Cristo y la situación cultural práctica en la que nos encontramos donde estas ideas son prevalentes, entonces las palabras mismas, esas palabras rebuscadas van a encontrar algún tipo de contexto en lo que podamos entender mejor. Creo que es muy importante que los maestros dediquen tiempo a la guía del maestro para asegurarse de que están comprendiendo el punto primordial de la lección. No tienen que leerla durante la clase. No recomendamos que la lean a los hermanos, sino durante su tiempo de preparación. Lo mismo va para los estudiantes. Yo sé que todos tenemos semanas ocupadas y que generalmente no nos sentamos a estudiar la escuela sabática durante la semana, pero para poder obtener lo mejor de estas lecciones, los animo a todos a estudiar durante la semana. Usualmente tenemos cinco preguntas por lección. Tomen una pregunta al día. Mediten en ella, lean los versículos relacionados, vayan al glosario de términos para estudiar las palabras clave. Piensen en su propia experiencia y cómo ven señales de esto en su colonia, en su trabajo y quizás cómo se han infiltrado en su propia espiritualidad inadvertidamente. Y eso es parte del aspecto de reformando, verdaderamente identificar donde Cristo no es completamente el Señor de nuestra manera de pensar y por lo tanto de nuestra manera de ser. Porque el mundo nos ha conformado intencionalmente en maneras de las que quizás ni estemos conscientes. ¿Hay una larga lista de palabras terminadas en ismo que vamos a cubrir en esta escuela? Para nada. Esto es solo la punta del iceberg. Mencionamos algunos libros que nos gustan que hablan de algunas de las cosmovisiones principales que representan a la mayoría. Y verán que algunos de estos libros los introducirán a otra constelación de cosmovisiones. Pero es una buena muestra la que tenemos aquí. Creo que Romanos 12.2 que aparece en la introducción de la escuela como el pasaje central de toda la serie. Creo que la mayoría de maestros y estudiantes lo saben de memoria. Lo aprendimos en nuestra niñez. Y no os conforméis a este siglo más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Así que estamos tratando de reconocer cómo nos ha conformado el mundo a él y cómo quiere conformarnos a él. Reconocer que no es imparcial. No es que solo exista sin propósito, sino que intencionalmente busca conformarnos a él y que es sorpresivamente efectivo en conformarnos a él. Así que queremos reconocer eso y movernos hacia el segundo paso, transformando la mente, que es la obra del Espíritu Santo. Cuando tenemos una relación con Cristo como Salvador y Él nos lleva hacia Cristo como Señor, entonces este proceso del Espíritu Santo comienza a iluminar cómo nos ha impactado el mundo, cómo nos ha conformado. Esa palabra formar otra vez nos ha conformado. y cómo en Dios a través del Espíritu nos ha conformado a Cristo y está transformando nuestra manera de pensar, primero que todo, para que podamos vivir y estar en este mundo de una manera que no solo resiste el poder de la cultura y de este mundo, sino que también nos involucramos en él. Debemos ser un pueblo persuasivo si queremos proclamar a Cristo como Salvador y Señor ante los vecinos y el mundo. Debemos actualizar nuestro pensar y que nuestro corazón sea transformado en el proceso también. Creo que estoy listo. Me asusta un poco, pero creo que estoy listo. Estoy listo. Demos inicio. Sí, necesitamos un banderín de precaución. ¿Algún más, Jody? Sí, empecemos con la primera lección. ¿Alguna, Jody? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. All right, let's do it.